Aragón es la tercera comunidad autónoma donde más han crecido este año las exportaciones, lo que supone un nuevo récord. De enero a octubre las empresas aragonesas han vendido por valor de casi 9.000 millones de euros. Cifras que principalmente se deben a tres factores. La diversificación de productos, la apertura a nuevos países y sobre todo a que los empresarios han tomado conciencia de lo importante que es vender fuera de nuestras fronteras, no solo para capear la crisis, sino también para añadir valor a sus negocios. Casi 9.000 millones de euros es el valor por el que las empresas aragonesas han vendido fuera de España en los primeros 10 meses de 2015. Esto se traduce en un 12% más que el año pasado y casi 8 puntos por encima de la media nacional. Cifras de récord, pero si hasta ahora las grandes industrias eran las que lideraban las exportaciones, hoy se suman sectores como el de la alimentación o el papel gracias a la apuesta de las pymes. Hay un ramillete de 25 o 30 empresas aragonesas que no son ni Inditex ni Genalmotos, que tiene una cuota de internacionalización muy sólida, que es un pulmón muy potente para Aragón y detrás viene un número de empresas más pequeñas importantes en exportación. Y la pequeña y mediana empresa se está lanzando de forma estable ya a la internacionalización y eso es muy importante porque significa un cambio en la economía y una adaptación a una nueva situación real que es el mundo global. Porque en la última década la crisis ha llevado a muchas empresas a agudizar el ingenio para sobrevivir, también a llevar sus productos hasta mercados emergentes. En la última década el número de empresas que exportan ha crecido un 65%. Quizá también muy importante es que las que consideramos como exportadoras habituales, que no exportan solo una vez, ha aumentado en torno a un 40%. Datos que seguirán en alza según los expertos si los países a los que exportamos continúan su crecimiento económico y si se mantiene bajo el precio del petróleo y el tipo de cambio de moneda.